Nos hemos acercado al stand de Samsung para probar el Samsung Galaxy Note 5, actual bokeysigna de la gama de fables del fabricante coreano. Por desgracia, como bien sabréis, este teléfono en principio ha llegado a Europa, pero bueno, para aquellos lectores androichis que no estén en territorio europeo, en el viejo continente, pues a menos que podáis ver cuáles son los secretos que esconde el nuevo fable coreano. Vamos a comenzar hablando sobre el diseño de Samsung Galaxy Note 5, teléfono que sigue los pasos de su predecesor. Se hacía un diseño muy semejante. Puedes comprobar, marcos laterales de aluminio, padros acabados, bastante calidad. Detrás la doble capa de Gorilla Glass 4, tanto en la parte frontal como en la parte trasera del dispositivo. Y bueno, en la parte frontal nos encontramos arriba, aquí situado, la cámara frontal de teléfono, es una cámara de 8 megapíxeles. Por fin Samsung ha mejorado un poco uno de los puntos flacos que siempre ha tenido. Perdón, la frontal es de 5 megapíxeles, pero bueno, antes lo parecía de 3, así que al menos algo ha mejorado. Y en la parte inferior es donde está el sensor de huellas actilares. Este aspecto, ya os hemos mostrado en otros vídeos cómo funciona el sensor de huellas de Samsung Galaxy S6 Edge. Este es exactamente el mismo, así que ese aspecto poco que decir. Seguimos viendo el teléfono, podemos ver el botón de encendido. Es un botón que denota calidad, la verdad es que al presionarlo es duro, es premium. Para que sea la limpia, excepto la zona de la cámara, que hay una cosa que no me gusta y que ya viene el S6 y S6 Edge, y es la protuberancia de la cámara. Ahora, esto lo que hace es que el teléfono cuando lo tenemos apoyado, baile hacia los lados. Esto no es una cosa que me acabe de gustar, pero bueno, en principio el cristal de la cámara tendrá que soportar cualquier golpe o movimiento, pero bueno. Y aquí en el lado izquierdo, en la parte superior, tenemos las teclas de control de volumen, que también tienen, la verdad, unos acabados bastante buenos. En la parte superior es donde está situada la ranura para la tarjeta SIM. Otro de los fallos que ha seguido cometiendo Samsung, por desgracia, ha sido la no inclusión de una ranura para la tarjeta microSD. Personalmente considero que no tienen excusa, ya que otros fabricantes aprovechan una doble SIM para poder escoger entre ranura SIM o microSD, pero bueno, si el fabricante coreano ha decidido hacer esto, será por algo. Y en la parte inferior tenemos lo que vienen siendo los altavoces, salida de microSD para descargar el dispositivo, aunque también tiene un sistema de guerra inalámbrica. Y el conector del SPN. El SPN lo tenemos aquí, ahí mismo no está conectado. Y bueno, la verdad es que también tiene un diseño muy atractivo. El SPN es bastante bonito, tiene el botón que nos permite acceder a algunas funcionalidades. En definitiva, en este aspecto no tenemos nada que objetar. Samsung ha hecho un grandísimo trabajo. Bueno, las características técnicas del Samsung Galaxy Note 5 son las esperadas en un gama alta. Encontramos con el mejor trabajador de Samsung de 8 núcleos, 4 GB de memoria RAM DDR4 de la más potente del mercado. Hay diferentes configuraciones con 32, 74 GB de almacenamiento. Lo dicho, es lo normal en un gama alta. ¿En qué se traduce? Es en un teléfono que funciona suave, como la seda. Algunos, os puede preocupar la capa personalizada ToastWitch, una capa que siempre ha hecho los teléfonos de Samsung ser alentices desde el S6. Esto no ha pasado, esto ya lo hemos conseguido solucionar. Esto tiene una capa mucho más limpia y permitiéndonos escoger qué aplicaciones tenemos que estar instaladas. Y el Samsung Galaxy Note 5 no va a ser la infección. Uno de los puntos fuertes de ese teléfono es, como bien es un habitual, la gama Note de Samsung, su pantalla. Y en este caso nos encontramos con un panel muy interesante. Es una pantalla Super AMOLED de 5,7 pulgadas y acá hace una resolución 2K. Esto se traduce en una densidad de píxeles impresionante, 518 píxeles por pulgada. Si a esto le sumamos su protección Gorilla Glass, tenemos ante nosotros una de las mejores pantallas del mercado. La verdad es que la luz se ve, perdón, los colores se ven realmente nítidos. Se ve todo, colores muy vivos, se ve de una calidad impresionante. Los ángulos de visión son muy buenos, podemos inclinar, que se sigue viendo bastante bien. Entonces, bueno, este aspecto la verdad es que Samsung lo ha hecho bastante bien. Uno de los puntos fuertes de Samsung Galaxy Note es su cámara. Este aspecto es fabricante coreano, sigue la estela del S6 y S6 Edge, ofreciendo una cámara de 16 megapíxeles. Se ofrece unas capturas realmente buenas, además permite grabar en 4K, tiene posibilidad, tiene estar el sabor óptimo de imagen, modo HDR, la de viaje en su momento. Ya nos dejaron muy buenas situaciones con el S6 Edge y el S6, y el Note 5 no iba a ser una excepción. Voy a hacer un par de capturas rápidas para que veáis la velocidad del obturador. Es que aprieto el botón y hace la foto, aprieto el botón y hace la foto. O sea, la verdad es que es bastante, bastante rápido. Llegamos el modo ráfaga y si os fijáis abajo está el contador a toda leche haciendo las 30 fotos. Vamos a volver a hacerlo. Ya podéis ver que rápido es. Le damos la vuelta y la cámara frontal, pues 3 cuartos de lo mismo. Foto, 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 foto. Ah, la verdad es que en este aspecto Samsung lo ha hecho muy, muy bien. Bien, la calidad de las capturas pues las vais a ver. Vale, seguimos recordando que estamos en un stand con una iluminación bastante mala. Entonces en este aspecto siempre, siempre se foto no va a ser el mejor entorno para realizarla. Pero bueno, en este caso podéis ver que la calidad y la resolución es bastante buena. Y ya que estamos os vamos a mostrar también un ejemplo con la cámara frontal. Vale, en este caso pues 3 cuartos de lo mismo. Puedes observar que la foto no está nada mal. Uno de los puntos que podría preocupar sería la batería. Pero bueno, en este aspecto ya nos han prometido tomar una autonomía de día y medio. Además, con un sistema de carga rápida, el Samsung Galaxy Note 5 se carga en menos de una hora y media. Por lo que es otro de los puntos que más nos han gustado. El gran perro de ese teléfono, pues que en principio no va a llegar a Europa. El motivo lo podemos llegar a entender. A Samsung le ha funcionado mucho mejor la venta del S6 Edge que el Samsung Galaxy S6. Y espera que el S6 Edge Plus venda mucho mejor que el Samsung Galaxy Note 5. Entonces, para qué traerse el Samsung Galaxy Note 5 si no va a nutrir tanto con la mitad que el otro modelo. Mejor centrarse en un solo terminal. Pero bueno, esperemos que finalmente cambie de opinión para los usuarios que no quieran un teléfono con doble panel curvado. En definitiva, el Samsung Galaxy Note 5 nos ha dejado unas grandes sensaciones. Lástima que le falte la luna para tarjetas microSD. Y especialmente el hecho de que no va a llegar al mercado europeo. Pero bueno, a ver si en un futuro cambiando opinión. De todas formas, lo dicho, el teléfono nos ha dejado unas buenas sensaciones. Un diseño muy atractivo, un teléfono potente. Nada, por qué tarde. Un diseño muy atractivo, un teléfono potente.